¿Qué es la Comisión de Puntos Constitucionales? No en términos de lo federal, sino en términos de lo local. ¿Cómo esto está transformando la vida de los ciudadanos? Esos ciudadanos que están esperando que con los cambios que nosotros hagamos van a tener mayores posibilidades de trabajo, mayores posibilidades de seguridad pública, mayores posibilidades de educación, de mejor educación. Esta comisión es tan importante que no podría explicarse la democracia formal si esta comisión no da buenos resultados. Es tan importante y de un gran peso que no podría explicarse la democracia completa e integral en los Estados de la República si no logramos hacer esta coordinación de trabajo entre el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados de la República. Y yo sueño que esta legislatura va a ser la mejor en 20 años y va a producir los cambios y la consolidación democrática que hemos iniciado durante hace más de tres o cuatro décadas, desde los 70's, cambiando la reforma del Estado.